Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Que lo injusto no me sea indiferente. Si un traidor puede más que unos cuantos, que esos cuantos no lo olviden fácilmente. Si un traidor puede más que unos cuantos, que esos cuantos no lo olviden fácilmente. ¡Suscríbete! Sé que lo imposible se puede lograr, que la tristeza algún día se irá. Y así será, la vida cambia y cambiará. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera. Pintarse la cara, color esperanza. Tentar al futuro con el corazón. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera. Pintarse la cara, color esperanza. Tentar al futuro con el corazón. Vale más poder brillar, que solo buscar ver el sol. Tentar al futuro con el corazón. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!